Dice el engendro este Que rico debe oler la escoba de alco La lamería por horas Que hijo de puta, que asco, que enfermo Oh What the fuck What Oh Mira Que Ni dos japoneses Ni dos japoneses Piensa en eso Iyuuu Que asco Que asco Iyuuu Dios No No puede ser Que Iyuuu Nosotros, mira Los japoneses, o sea, ustedes digan nada Cualquier cosa que digan Ustedes saben de que nosotros colocamos De que vendemos ropa interior Y un gacha Y todo eso Pero no, hombre No No, 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 no No somos tan raros como No, este comentario No, hombre No, no, no Mejor yo les doy La corona de los raros Este Raros Otakus Mundial Creo que ganaría Japón Creo que ganaría Los latinos Si hubiese un mundial De Otakus Creo que ganaría Los latinos Por ser tan depravados Los latinos Los latinos Los latinos Los latinos Los latinos Los latinos Los latinos